Nicaragua es un país que se caracteriza por sus maravillosos paisajes y hoy me encuentro en uno de ellos. Estamos hablando de la Reserva Natural El Chocoyero, así que te invito a que me acompañes en esta maravillosa aventura y así descubramos la magia que envuelve a este lugar. La Reserva Chocoyero El Brujo está ubicada en el municipio de Ticuantepe, a unos 30 kilómetros del centro de Managua. Su densa vegetación y variedad de fauna hacen de este lugar el escape perfecto de la rutina diaria. Con una extensión de 131.6 hectáreas, fue declarada área protegida en 1993, posteriormente elevada a categoría de refugio silvestre en el año 2004. Ya que dentro de ellos comenzaron a hacer ese estudio, donde se vio que había muchos animales, muchas plantas, que también estaban en peligro de extensión, como los venados, cola blanca, armadillo, había muchas faunas y parte de su flora que también estaba sufriendo. Entonces, y vieron que el chocoyero albergaba muchas de esas especies. Entonces fue donde cambié de categoría de una Reserva Natural Protegida a un refugio de vida silvestre. El senderismo es una buena opción para conectarse con la naturaleza. El chocoyero ofrece tres rutas, las cuales te llevan a destinos impresionantes, y lo mejor aún, a un precio súper accesible. Bueno, acá lo que ofrecemos, como les decía, son caminatas por senderismo. Para esto contamos con tres tipos de senderos por la parte baja. Contamos primeramente con el sendero del chocoyero, sendero de la pechuga y sendero del congo. Cada uno de ellos tiene una vista panorámica diferente una a la otra. Nos aventuramos a la atracción principal, el sendero que conduce al hogar de cientos de chocoyos y otras especies de aves, tanto locales como migratorias. Cuanto más te sumerges en la vegetación, te cautiva la sinfonía de las aves y los insectos. Esta mágica selva tropical nos ofrece 169 especies de plantas, donde podemos encontrar madera preciosa como el roble, pochote y el árbol de hule. Luego de caminar 40 minutos, el sonido del agua golpeando la piedra nos da la señal de que hemos llegado a nuestro destino. La cascada que adorna la pared donde habitan los chocoyos produce 160 galones de agua por minuto. Su alto porcentaje de pureza abastece a comunidades aledañas a la reserva. Los aromas, sonidos y vista que nos ofrece el chocoyero nos insta al cuido de nuestros recursos naturales.